Hola y bienvenidos de nuevo a Experto Animal. En el vídeo de hoy hablaremos sobre el caniche o poodle. Aunque se le atribuye origen francés, el origen del caniche es incierto y controversial. Se piensa que el ancestro que más influyó sobre el caniche moderno fue el barbet, un perro de aguas que estuvo muy difundido en Europa, especialmente en Alemania. Antes del siglo XVI, el caniche y su ancestro eran empleados como perros de aguas, es decir, que cobraban o recuperaban las presas abatidas. Por eso se piensa que su nombre, inglés poodle, deriva del vocablo alemán poodle, que significa chapotear. En Francia se les conocía a estos perros como caniche o caniche canard, ambos nombres haciendo alusión a la utilidad de la raza para cobrar patos y otras aves acuáticas. De acuerdo con el estándar oficial de la FCI, existen cuatro tamaños de perros caniche. El toy, que mide hasta la cruz 28 centímetros, el enano, que alcanza los 35, el mediano 45 y el grande, que llega hasta los 60 centímetros. Se trata de un perro proporcionado, ligeramente más largo que alto, con la cola de inserción alta y orejas alargadas. Su manto lanoso, rizado y ensortijado le atribuyen una de las características más conocidas. Puede ser de distintos colores, negro, blanco, marrón, gris, leonado, anaranjado y leonado rojo. El caniche está considerado como uno de los cinco perros más inteligentes del mundo. Aprenden con mucha facilidad y les encanta correr, nadar y recoger cosas. Las dos variedades más grandes suelen ser un poco más tranquilas que las dos variedades más pequeñas. Se trata de perros fieles y devotos, muy dulces en su trato con adultos, niños y otras mascotas. Requieren un dueño activo, entusiasta y que tenga ganas de enseñar a su perro todo tipo de órdenes y trucos. Son ideales para familias y personas que tienen perros por primera vez. El pelo de los caniche tiende a enredarse con facilidad, por lo que es recomendable cepillarlo entre dos y tres veces por semana. También es importante saber que si se desea mantener el corte de pelo, es necesario llevar al perro a su peluquero canino cada mes o cada mes y medio, que también es la frecuencia con que se aconseja el baño para esta raza. Al igual que muchas otras razas de perro, si no todas, los caniches necesitan mucha compañía y no son perros para vivir aislados, de lo contrario pueden sufrir ansiedad por separación. Se adaptan bien a la vida en un apartamento, siempre que salgan a pasear al menos dos veces al día. También necesitan hacer ejercicio a diario. Sus necesidades de ejercicio no son tan altas como la de los perros pastores, pero sí requieren por lo menos ejercicio moderado. Además de los paseos diarios, los juegos de cobro y de inteligencia son muy bonos para canalizar las energías de estos perros. Para que en el futuro disfrutemos de un perro adulto sociable y de buen comportamiento, será importante socializar al caniche desde cachorro. Utilizamos el refuerzo positivo siempre, evitando el castigo. Le enseñamos las órdenes de obediencia básicas, sentarse, quedarse quieto, venir aquí... Indicaciones que aprenderá con facilidad, puesto que es un perro muy fácil de adiestrar y muy inteligente. Por ese mismo motivo, será importante enseñarle y practicar con él todo tipo de actividades, intentando así estimular su mente y evitar la frustración. Aunque el caniche tiende a ser en general un perro saludable, existen algunas enfermedades que son frecuentes en esta raza. Entre dichas enfermedades se encuentra la adenitis sebácea, la torsión gástrica y la enfermedad de Addison. En menor frecuencia, cataratas, displasia de cadera y epilepsia. No obstante, si seguimos su calendario de vacunación y le ofrecemos unos buenos cuidados, el perro caniche disfrutará de un buen estado de salud. También será importante visitar el veterinario cada seis meses para detectar rápidamente cualquier enfermedad. Finalmente, recordamos que es básico desparasitar a nuestro perro externamente de forma mensual e internamente cada tres meses. Si seguimos estas pautas, nuestro caniche se mantendrá lejos de todo tipo de parásitos. Si sigues nuestros consejos, disfrutarás de un perro sano y feliz por mucho tiempo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y no olvides de suscribirte a nuestro canal para conocer otras razas. Nos vemos en el siguiente vídeo.